mis queridos amigos lo que acabamos de escuchar es el nuevo kerreke es un ejercicio muy sencillo bueno para gente que vamos como el término medio por ahí intermedio y bueno no tiene mucha dificultad es el nuevo kerreke mis queridos amigos espero que estén bien en donde quiera que se encuentren yo ya me encuentro en casa aquí en esta es su casa en chicago y pues desde aquí les mando un grato saludo espero nos sigamos acompañando y espero les guste este tutorial del nuevo kerreke versión trío armonía huasteca entonces está en re mayor este nuevo kerreke prácticamente la forma cantada es prácticamente lo mismo que el kerreke bueno tiene esta variación y bueno pues ahí lo encontré por ahí lo tenía en la lista alguien me lo pidió y pues bueno estamos tratando de encontrar los zonecitos o buenos donde están todos algunos casos como éste pues me los aprendo al chachas y bueno aquí se los dejo espero les guste y empezamos con el tutorial esta va a ser nuestra primera frase como les digo está en re hay que tener cuidado con el do sostenido desde luego con el fa sostenido pero eso no cuesta tanto trabajo ok entonces empezamos con el fa es un intervalo fa la dre fa la re 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 mi fa sol ok otra vez fa la re 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 mi fa sol ligado resi hacia abajo fa la re 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 Bueno, un pequeñito error ahí Pero bueno, sería desde el Si Si, Re, Si, Re Sol, Si, Sol, Re Si, Re, Sol, Si Sol, Re Mi, Sol, Fa Mi, Fa, Re Va de nuevo Se tiene que oír así ¿Escucharon? Son dos veces que va Si, Re, Si, Re, Sol, Si, Sol, Re Si, Re, Sol, Si, Sol, Re Mi, Sol, Fa Mi, Fa, Re Ok, va de nuevo Otra vez porque por ahí me andaba saliendo ¿Listo? Siguiente frase Ok, esa sería la siguiente Desde el La La, Re, Fa, 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 Sol, Sol sostenido La, La, La Otra vez, hasta ahí La, Re, Fa, 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 Sol, Sol sostenido La, La, La Ok, última vez Se va a escuchar así Ok, última vez La, La Y salida Ok, esa sería Desde el Do Desde el Do sostenido Eso sería Do, Mi, Sol, Si, La, Sol, Fa La, Sol, Fa Mi, Sol, Fa Mi, Re, La, Fa, Re Re, La, Fa, Re Ok, vamos otra vez Vamos a intentar Entonces, última vez Toda la pieza Por si Quedaron algunas dudas De semilenta Pa, de nuevo La, La, Fa, 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 Fa ¡Gracias! Eso sería prácticamente toda la pieza mis queridos amigos Vamos a poner este tip del día Por ahí sirve mucho para tener control sobre el arco Y sobre las cuerdas y las posiciones que hay que mantener el arco Para que se escuche claro Son intervalos de la escala de Re Entonces sería desde el Fa Fa, La, Fa, Re, La, Fa, Re, La, Fa, Re, Fa, La, La Cuando llegan al La se regresan igualito Re, Fa, La, Re, Fa, La, Fa, Re, La, Fa Acuérdense sostenido Denle velocidad pero poco a poco mis queridos amigos No hay que correr Perdón que la cámara la esté moviendo Pero bueno aquí estoy en otro escenario Y la cosa es que no se me había olvidado que hoy es viernes De tutorial sino que nos mantenemos un poquito ocupados Ya de regreso acá a nuestras actividades cotidianas Pero bueno espero que les sirva este tip del día Y esta pieza del nuevo Kerreque Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!